Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un video de Micro Battle Si nos encontramos aquí en los ciberes de Mindplay Y bueno platanitos que estamos en un nuevo video de esta modalidad Que hacía un montón de tiempo que no lo traía Porque recordemos que la semana anterior subí Una especie de montaje de minijugas aquí en Mindplay Muy chulo, así que si no lo habéis visto este video Os recomiendo verlo, echarle un ojito Así que venga, vamos a por este señor En Galalaba Y otro señor que está aquí Hola señor, está usted empanado, pero yo venía por aquí Ahí están mis compañeros del equipo rojo Parece que vamos todos a una Como los de Fuentes, así que vamos a ver que tan sale Esta primera partida, por cierto He estado probando los juegos de Lambra aquí en Mindplay Si me ha gustado un montón porque el plugin es bastante interesante Así que seguramente más adelante tengáis un video de los juegos de Lambra en Mindplay Venga señor, al cactus que se va a usted Perfecto, aquí hay otro Mira, mira, mira ese Espérate, quita, quita bloque, quita bloque, quita bloque ese Quítalo, quítalo, quítalo Mira, mira Vamos a ver Perfecto, perfecto Vale, por aquí debería haber otro Ah no, ya no hay más amarillo Vale, va a ser rojo contra azul Perfecto, o sea, ataque en rojos Vale, perfecto Vamos a ver, quiero coger bloques de tierra de estos Porque si cojo de arena Se va a hundir Así que prácticamente voy a coger estos bloques aquí Venga, vamos ahí Muy buenos estos compañeros que tengo Porque una suscriptora, un saludo para el señor Macu Y este es otro señor que es español No sé si será suscriptor Pero está hablando en español Así que un saludo a los dos Vale, me cogió el Kid Fighter Que es el que tiene solo la espada Porque es el mejor, en mi opinión Para estar solo Porque te quita la mitad de daño Del que debería de hacer Venga A la de tres, venga ¿Qué le hacemos? Venga, venga, venga Eh, eh, eh Vamos Vamos Venga la lava, vamos, vamos, vamos Vale, perfecto, solo queda este Y se va a caer la lava, adiós señor troll Tutututututu Perfecto, ahí está Que equipazo, nos vemos ahora en la siguiente partida Señor equipo rojo forte win Bueno platanito, estamos aquí en la segunda partida Y esta vez estamos en el equipo Color platanil, y fijaros por donde Aquí están mis otros dos compañeros de la anterior partida Que grandes que son, y un señor extra Que se ha juntado, que está ahí, pues no sé A su ritmo, así que venga, vamos a ver Que tal nos sale esta segunda partida, la verdad que la primera Pues me sorprendió bastante, porque conseguimos Llevarnos la victoria, lo hicimos bastante bien Hola señor, que tal, no me vienes con esa cara sexy Otros miran, todos me miran con cara sexy Un saludo para todos y gracias por acompañarme En este nuevo vídeo de micro battle Así que vamos a ver que tal nos sale esta segunda Partidita, vamos a ver Vale, ya se están matando, ahí hay dos señores Venga, a por estos, venga, a ver Mira, 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 que se pegan, que se pegan, que se pegan Perfecto, ese menos Y ese, ahí está, muy bien, muy bien No señor, no te quemes, señor Ahí sopla No se te vaya a morir No, se me ha laggado el server, mira, mira Está todo el mundo quieto Chan, 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 chan Turutu, turutu, vale En las que hay Por cierto, estoy medio resfriado todavía Ya estoy en la fase final del resfriado Por así decirlo Porque ya estoy en la parte en la que tengo un poquito de tos En la garganta y tal Pero bueno, ya estoy muchísimo mejor La verdad que hace un par de días Cuando hicimos el directo de GTA O sea, tenía una voz de camionero Y no podía hacer nada Así que venga Vamos a ver, somos nosotros cuatro amarillitos Contra cuatro azules Y un rojo que estará por ahí escondido, supongo Así que a ver Vale, nosotros necesitamos ir Vale, vale, este tío se lo juega a los hardcore Venga, dale Dale, 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 dale Venga, dale a este Ahí está Venga, vente para aquí Vas a pillar Vas a pillar Venga, venga No, te vas a caer Te vas a caer Venga, hasta luego Perfecto Vale, 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 vale No, 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 no Sí, 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 sí Dale a ese, dale a ese Venga, otro Vamos a por este entonces Se ha caído, se ha caído, se ha caído Venga, solo queda este Solo queda este La victoria es nuestra Vale, voy a comer Mátalo, 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 mátalo Amigo Bueno, pues déjalo A ver, señor Se va a quedar sin isla, eh Se va a quedar sin isla usted Y va a perder la partidita Vale, ahí está Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado Vente para aquí No, 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 no El lag, el lag No, por favor Vale, vale, ahí está Se ha quemado, se ha quemado Hola, amigo Hola, amigo 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 Amigo, vas a pillar Amigo Amigo Pero deja de correr Melón Madre mía, fuerte melón Muere Dios, que no se muere Tío, que pesado Pesadilla Pesadilla Bien Bien Hemos conseguido matarlo Dios mío El señor Ese no ha dejado de correr, tío Ay, menos mal Sí, me ha cocido A la lava Sí Bueno, platanito Estamos aquí en la siguiente partida Y chan, 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 chan ¿Quién es mi compañero? En la sandía Trol del anterior partida Míralo Míralo que feliz es, tío Madre mía Vamos a ver qué tal nos sale Esta tercera partida Ahora en el equipo azul Vamos a intentar como no ganarla Como en las dos anteriores La verdad que ha sido un buen día La verdad que ha tenido muy buenos acompañantes Y aquí también tenemos a un platanito En la partida, señor Ash Venga, venga Lolo, que viene este, que viene este, que viene este Venga, a por este Este no va a escapar Vamos, este no va a escapar Porque, vamos Como que digamos más Sí, venga Este señor Madre mía Cómo pega este señor Bukake intenso del equipo azul Ahí está Madre mía El last que hay en el servidor Venga Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Este mapa suele ser más rápido, la verdad Vamos ahí, vamos ahí Que hay manteca Hay manteca a la buena A por ello Venga, venga, venga Vamos Venga, pilla, pilla Venga, pilla, 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 pilla Muy bien Perfecto Vale A ver Arriba hay un señor Arriba hay un señor Que es este que está por aquí Así que vamos a bajarle Vale Ah, el señor es azul Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad A ver Ahí está el señor Venga, venga Lucha, lucha Vamos Vamos Perfecto Muy bien Ahora quedamos Azules contra amarillos Vale Vamos a ver que tal nos puede salir esto A ver si podemos ganar Ah, ya se ¿Quién estaba ahí metido dentro? Mi amiga la sandía Vale Sandía Se la juega mucho, eh Sandía No te la juegues tanto Sandía No, sandía Que vas a pillar Vale, vale, vale Si este corre Si este corre Venga, venga No, que le van a hacer buca Que pienso Venga, vamos, vamos, vamos Venga Le zurro, le zurro Vale, perfecto Ahora sí Cuatro contra dos Esto huele a Gigi ya Así que venga Vamos a intentar finiquitar esto ya Vale Lo haces el KS A ver, no es KS Es luchar por el equipo Madre mía, que esto huele a Gigi ya Venga, vamos, vamos, vamos Y vas a pillar Tu, 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 tu El cerdito, el cerdito valiente Vamos Ahí está Hemos ganado Sí Bueno, al final Se murió la sandía Pero bueno Hasta que este vídeo de Microbatter Espero que te guste muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otro placeritos Adiós Sí Chau 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 Chau